My Check 1, 2, 1, 2, ¿qué es lo que es? Fieras, bienvenidos a Club de Tatuadores. En nuestro episodio de hoy, el dilema del blanco en los tatuajes. Saltemos al episodio de hoy. ¿Qué si se debe poner blanco? ¿Qué si no se debe poner blanco? ¿Qué si el blanco se borra? ¿Qué si el blanco se quema? ¿Qué si el blanco cambia de color? ¿Qué si el blanco duele más? El blanco, el blanco, el blanco. El blanco es un dilema increíble en el mundo de los tatuajes. Genera pues controversia, hay choques ahí entre artistas porque unos dicen sí, es que hay que utilizar blanco. Otros dicen no, el blanco no se debe utilizar nunca. Hay otros que dicen no, sí se debe utilizar un poquitico, un poquitico de blanco. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a conversarlo aquí el día de hoy. Yo voy a compartir pues mi experiencia con el color blanco, voy a compartir mis puntos de vista y me gustaría que ustedes hicieran un screenshot de este podcast y lo compartieran en su red social favorita compartiendo esa pregunta, ¿usan blanco o no usan blanco en sus tatuajes? Y me etiquetan, de esa manera voy a saber quiénes son las fieras que están realmente activos y activas con nuestro club de tatuadores. Que de hecho muchachos recuerden que si ustedes están escuchando este podcast en Apple Podcast ustedes pueden darle un rate, ustedes pueden calificarlo, lo pueden calificar con 5 estrellas si creen que nos merecemos 5, si creen que nos merecemos 10 pongan 5 porque no los vas a poner más de 5. En fin, ahora, yo personalmente no utilizo mucho blanco, lo utilizo en unas mínimas, mínimas, mínimas cantidades. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia el blanco tiende a opacarse bastante con el paso del tiempo. El color blanco tiende a cambiar de color. Yo de hecho tengo muchos tatuajes que han cambiado pues su tonalidad y que ya hoy en día no es blanco. De hecho les voy a poner algunas imágenes por aquí en la esquina de este video. Si ustedes están escuchando esto en podcast muchachos, búsquense este video en mi canal de YouTube Jason Ramos Tattoos porque ahí van a poder ver los ejemplos de cómo ha cambiado el blanco con los años. Tengo tatuajes con blanco de hace 10 años más o menos. En fin, yo creo que hoy en día no tengo ningún color. El tatuaje más reciente que me hice creo que fue el del estómago pero ese no tiene blanco. Sin embargo, ahí hay una mezcla que también les voy a enseñar qué pasó con ese color porque utilizamos fue una mezcla de blanco y gris que eso también es otro dilema que eso nos da para un episodio completo de si utilizar gris, color gris o utilizar black and grey. Pues un set de greywash pero eso yo creo que lo vamos a hablar en nuestro siguiente episodio. Vamos a dejarlo de una así. En nuestro siguiente episodio vamos a hablar de black and grey y gris. ¿Cuál es mejor? ¿Qué se debe usar? ¿Se debe utilizar color gris o se debe preparar greywash? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que suscríbanse fieras porque de eso va a tratar nuestro siguiente club de tatuadores. Volviendo al tema del blanco. ¿Por qué el blanco cambia de color? ¿Por qué no se queda blanco como tal para toda la vida? ¿Por qué? Primero vamos a analizarlo desde el punto de vista climático. Dependiendo del clima en las ciudades donde ustedes vivan, donde ustedes trabajen, donde ustedes ejercen su labor, hagan el arte que ejecutan, se dedican al arte de los tatuajes. Depende de la ciudad donde ustedes estén, así mismo va a variar el clima. Por ejemplo, cuando yo vivía en Colombia, yo viví mucho tiempo en Bogotá y Bogotá es una ciudad muy fría. Bogotá está en las montañas, es una ciudad muy fría donde uno todo el tiempo está cubierto. En ese momento el blanco de mis tatuajes se mantenía. De hecho, no solo el blanco, sino muchos de los colores de mis tatuajes se mantenían. Una vez yo llegué a vivir a Miami, todo empezó a cambiar. Primero porque yo llegué a Miami y yo caminaba largas distancias para ir a trabajar. Para ir a trabajar en las mañanas yo caminaba más o menos como 30, 40 minutos y eso pues yo llegué en pleno verano a Estados Unidos. Entonces, imagínense, fue en cuestión apenas como en el primer mes. Ya mi tonalidad de piel había cambiado bastante, ya estaba más trigueño y el tono de mis tatuajes empezó a cambiar también rápidamente. Entonces, aquí en la esquinita les voy a poner algunas tomas de esta parte del brazo que yo normalmente lo estoy poniendo de ejemplo porque en esta parte del brazo ya no es blanco. Esto era blanco en algún momento y ya no lo es, así como en muchas otras áreas, pero esta es como de las más notorias. Entonces, les voy a poner esta imagen aquí para que ustedes la puedan ver. Entonces, si las personas se broncean bastante, así como el sol opaca la tonalidad de la piel, va a opacar también los tonos de los tatuajes. Y el blanco es el primero, primero, primero que se opaca. De hecho, hoy en día este blanco se ve, yo diría que casi hasta un poquitico más oscuro que la tonalidad de mi piel. Lo mismo pasa acá en este tigre que tengo en la mano, aquí como que sí se realza un poquitico. Pero bueno, ahora, muchos artistas dicen, no, sí, es que se debe utilizar porque así se queme, realza. A mí en realidad como que no me llama mucho la atención ese tema. ¿Por qué? Porque yo prefiero utilizar un alto contraste, meterle ahí un contraste durísimo entre la tonalidad de la piel de la persona y los colores que esté utilizando. O black and grey, que es lo que vengo haciendo hace ya como cuatro años largos que decidí especializarme en puntillismo de arrastre. Que, hey, especialícense en puntillismo de arrastre, muchachos, porque les va a ir súper, súper, súper bien. Entonces, yo prefiero levantar el contraste durísimo, 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 en lugar de estar aplicando blanco, 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 que al final se va a quemar. Al final puede que me juegue hasta en contra. ¿Por qué? Porque pues yo trato de no coger mucho sol, pero hay personas que sí les encanta estar tomando sol bastante tiempo, estar bronceándose, sobre todo en Miami, que es la ciudad donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo hago mis tatuajes. La gente vive en la playa, literalmente. La gente quiere estar en la playa cada ocho días tomando sol y entre más quemado estén por el sol, mejor, porque ese es el color piel, canela, playero, etcétera, etcétera, etcétera. Y el blanco se va. Entonces, yo prefiero jugar con un alto contraste. Cuando juega uno con alto contraste, uno lo que hace es utilizar la piel a su favor. Pues el tono de la piel es lo que va a hacer las veces de blanco. Uno puede observar esto muchísimo, muchísimo, muchísimo en el tatuaje nuevo tradicional. El tatuaje nuevo tradicional utiliza bastante la piel a su favor. Ustedes han notado que el tatuaje nuevo tradicional utiliza básicamente el mismo color y lo difuminan y al final de ese color muy pocos artistas utilizan blanco, si no utilizan es el color de la piel de la persona. Y esto conviene también muchas veces cuando se están tatuando piel morena. ¿Por qué? Porque el blanco sobre piel morena no queda blanco, muchachos. La melanina, que es lo que le da la tonalidad a la piel, se come el color, entre comillas. Pues como que la melanina eventualmente le gana al color blanco. Yo sé que muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Entonces la melanina le gana al color blanco y finalmente va a desaparecer. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Jueguen con el contraste, muchachos. Afiancen ese contraste durísimo, que haya un cambio brusco ahí entre tonalidades oscuras y medias y luego una tonalidad clara, que en este caso sería la tonalidad de la piel de la persona. Que de verdad que los resultados van a ser mucho, mucho, mucho más amigables, pues, si lo podemos llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque el tatuaje va a envejecer, muchachos. El tatuaje no se queda exactamente igual a como ustedes lo dejaron el primer día. El tatuaje incluso al primer mes puede que se vea todavía un poquito vibrante, puede que los colores se vean todavía bien vivos. Pero en cuanto el tatuaje empieza a envejecer, al mismo pues que envejece la persona, los tonos empiezan a empacarse, las tonalidades empiezan a bajarse. Y el primero que cae pues en esa colina es el blanco. Entonces, desde mi experiencia, muchachos, el blanco es muy, 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 muy bonito para las fotos. Para las fotos se ve increíble. Ustedes pueden poner blanco y las fotos se van. Hace poco hubo un boom, pues. Es que en la industria del tatuaje, yo sé que muchos de ustedes son testigos de esto, que en la industria del tatuaje se vive pues también como con las cosas trending, con las cosas que están de moda en el mundo. Entonces, sale una película que se pega mucho, una película muy famosa. Entonces, todo el mundo a tatuar el personaje de la película porque como está trending, entonces las personas lo van a compartir más en redes sociales y demás. Entonces, lo último, así que yo vi que estaban tatuando bastante, era el del payaso de la película The It. Estaban tatuando muchísimo a ese payaso y estaban tatuando muchísimo también al Joker. Estaban tatuando al Joker muchísimo. Y entonces, muchas fotos en Instagram y en redes sociales de unos tatuajes súper impactantes, hiper mega contraquete, recontraquete realistas. Pero eso era una pasta de color blanco, muchachos, que en cuanto eso ocurre, se va a caer. De hecho, no es que se caiga literalmente, sino que se va a desaparecer muchísimo, muchísimo la fuerza que tiene ese blanco. Y adicional, si no tiene unos colores fuertes que lo contrasten al lado, ese tatuaje va a quedar súper, súper, súper plano porque levantan un tatuaje a punta de blanco. Muchachos, no traten de levantar un tatuaje a punta de blanco porque eso se va a caer. Eso les va a jugar en su contra. El primer día, súper chévere. Ustedes van a tener unas fotos increíbles, unos videos súper llamativos. En redes sociales eso va a explotar y demás. Pero al final, el cliente va a tener un tatuaje que ni se ve. Eso no tiene ni contraste, ni volumen. Parece una mancha blanca y borrosa que ni se entiende. Entonces, pilas con el uso de color blanco. Ahora, ¿qué blanco se debe utilizar? Muchachos, hay muchas marcas buenas ahí afuera para color blanco. Cuando yo utilizo blanco, lo utilizo en unas cantidades mínimas, mínimas, mínimas. Como que de repente, como para darle un poquitico de brillo en las pupilas de los ojos a algunos personajes. De repente, en alguno que otro detallito por ahí como de joyería, como para hacer que se vea brillante. Pero es muy, muy, muy mínimo. Ahora, ¿cuál es mi marca favorita? Y esto no es patrocinado por ninguna marca. Este podcast lo patrocinamos ustedes, las fieras y yo. Esto no es de nadie más. Esto es de ustedes y yo y aquí no hay sponsors de nadie. No quiere decir que no los recibamos. Si ustedes conocen alguna marca, etcétera, 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 que quiera patrocinar el podcast, ¿por qué no? Pero esto no lo patrocina nadie hasta el día de hoy. Esto es del bolsillo nuestro. Entonces, el color que a mí más me gusta es Star Bright. ¿Por qué? Porque es de los que mejor resultado me ha dado con el paso de los años. Es de los como que más se mantiene. Aguanta, como hablábamos, el cambio climático. Aguanta un poco la fuerza de la melanina. Es de mis colores favoritos. Sin embargo, hay unos muy buenos ahí afuera como el de Dynamic. Hay varias marcas buenas ahí afuera. Entonces, ustedes pueden comentar también donde vayan a compartir ese screenshot del que les hablaba al inicio del podcast. Donde lo compartan. Entonces, compartan ahí. Mi tinta favorita para blanco es Tal. De hecho, yo creo que voy a hacer hasta una imagen y se las voy a compartir por ahí en mi Instagram. Jason Ramos Sansón. Para que ustedes me contesten. Les voy a compartir esa imagen en mis historias pronto. Y con esa pregunta, pues, para que ustedes me contesten cuál es su tinta favorita. Ahora, la técnica con la cual se inyecta el blanco también es importante, muchachos. No es solo la tinta como tal, sino la técnica. Hay que saber qué tipos de agujas funcionan para blanco. Y cuál es el movimiento que se debe hacer para que sea más duradero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a tocar en este podcast. Posiblemente lo veamos en un video. Lo que quería compartirles hoy era mi punto de vista sobre el uso del blanco. Así que espero que este podcast haya sido de su agrado. Muchachos, esa es mi opinión. Compártanme la suya en redes sociales haciendo un screenshot. A este podcast. Hasta aquí llegamos en Club de Tatuadores el día de hoy, muchachos. Fue un placer para mí haber compartido estos minutos con ustedes. Muchas gracias. De verdad que aprecio demasiado que hayan gastado, pues, invertido. Porque esto no es un gasto, es una inversión de su tiempo aquí conmigo el día de hoy. Nos escuchamos pronto, fieras. RUHAN IS OUT POMBA